Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Bien, 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 bienvenidos a la información. Pues Javier Ternurita Corral aparece, aparece en escena para decir que tiene denunciado a Francisco Elias Beltrán, ex titular de la PGR, el motivo que fue el responsable de permitirle al político de Nuevo León, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez Sale a la Coneja, pelarse por un fraude de 250 millones de pesos. El tema no es poca cosa, de hecho son actos de corrupción. Sin embargo, parece estar enlazado a otra denuncia que se generó en el estado de Veracruz, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos generó una recomendación para que se castigue conforme a derecho al actual fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz. Está caliente el tiro. Por un lado, Javier Ternurita Corral, pues quiere que encarcelen y que se siga proceso penal en contra de este señor Francisco Elias Beltrán. Javier, perdón, Alberto Elias Beltrán, ex titular de la PGR. Y bueno, aquí tiene la información para que no vaya a haber error en la jugada. Aquí se la presento. Mire usted. Aquí está la nota y está hasta un video. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está. Escuchemos. En conjunto de las omisiones, lo que sí hubo fue una dilación. Si ustedes pueden recuperar el proceso de extradición que se generó en otros casos de otros exobernadores, ustedes van a ver la rapidez con la que se ejecutaron las órdenes, la solicitud de extradición. Incluso con muchos menores órdenes de aprehensión. Lo que sucedió es que aquí el conjunto de las órdenes de aprehensión que entregó la Fiscalía General del Estado a la entonces PGR se fueron administrando. Yo creo que es el proceso de traducción al inglés más largo en la historia de la Procuración de Justicia en México. Algo así como un año, nueve meses, tardaron en traducir las órdenes de aprehensión de esa extinta institución. Muy bien, eso es parte, o es lo que declaró allá en la llamada Casa Chihuahua en la Ciudad de México. Yo no sabía que todavía los gobernadores tienen sus casas de gobierno allá en la Ciudad de México. Es buen billete, nada más para mantenerlas para cuando el señor gobernador quiera ir a la Ciudad de México. Pues allá presentó esta denuncia. Sin embargo, también está denunciado otro caso contra otro fiscal y no es el fiscal de la PGR, en este caso el titular de la Fiscalía General del Estado. Aquí le tengo la información, chequela usted conmigo para que se entere. Mire, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz haya pruebas para inculpar al fiscal Winkler de sacar confesión con tortura. ¿Quién es Jorge Winkler Ortiz? ¿De quién es amigo? A este lo puso como fiscal Miguel Ángel Yunes Linares, panista, amigo de Corral. Entonces puede haber la conexión de que les quito uno, pero aquí la bronca para estos dos personajes, tanto para Javier Corral, pues es el que hace la denuncia. Ahí tiene usted, ya le empezaron a mandar twitters, adelante gobernador, duro contra la corrupción. ¿Cuándo han ustedes combatido la corrupción? Esto no es más que un enjuague para sacar al medio, otra vez al contrapeso llamado ternurita Javier Corral. Ahí están los datos, para que no le digan y no le cuenten. Ahora bien, acá está el otro dato. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió recomendación por el caso de las denuncias interpuestas contra el fiscal de esa entidad, Jorge Winkler Ortiz, el amigote protegido de Miguel Ángel Yunes Linares, panista. Entonces todo parece indicar que hay un juego de intereses donde se pretende negociar. El problema o el pedo aquí para ellos dos es que ninguno es de Morena y en Veracruz gobierna Morena y en Chihuahua pues Corral, pero no puede hacer mucho, por eso tira el pedo hasta allá, hasta la Procuraduría, que no es nuevo. Aparte, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la coneja como se le conoce, tampoco es una madre de la caridad, es un mapache del PRI. Sí, se habrán peleado las comadres, ya ve que ellos son muy amigos, muy amigos. Entonces aquí está el documento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el expediente CEDH-3VG-DAP-0391-2018. Caso, acto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio de una persona privada a la libertad. Con nombre, Gilberto Aguirre Garza, y aquí está la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, aquí tiene usted los datos, aquí está la recomendación, la número 25 diagonal 2019. En este caso, pues ahora va a ser el Congreso local el que determine si tienen elementos suficientes para actuar en contra de Jorge Winkler Ortiz, porque está acusado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de actos de tortura. No es cosa poca, no son enchiladas, es un caso bastante fuerte. Sí le puse ahí la nota, sí, del de Winkler, aquí lo tiene. Ahí está, mire usted, ahí está, este es Winkler Ortiz, el fiscal controvertido del Estado de Veracruz. Aquí está, le decía yo, la causa, el expediente, el número de recomendación, se emitió apenas, apenas. Usted aquí está informado al mero centavo, a la mera hora. Acaba de salir esto. Por eso, está acusado de permitir torturas o de casos de tortura. Aquí uno es prista y el otro es panista, aunque se confunden en ambas causas, porque en el caso de Javier Corral, pues todos conocemos sus intenciones de generarse como un contrapeso para el poder político del país, concretamente contra el presidente AMLO. Como no le salieron las cosas y lo votaron por un tubo, pues ahora anda haciendo ruido por el lado de la coneja. Está muy bien, pero no solo la coneja, también tendría que traerse desde Estados Unidos a Jorge Duarte Jaques, el ex gobernador de Chihuahua. Por cierto, Javier Corral prometió meter en la cárcel a todos los que tuvieron que ver con esto y pues nomás metió la coneja y ya lo sacó Peña. No lo sacó Andrés Manuel. Ahora va de vuelta, ahora va por el Procurador General de la República de aquel entonces, hoy es la Fiscalía General de la República y esperemos que Alejandro Gertz Manero, el doctor Manero, tenga bastante actividad en los próximos días. Y al cabo son prianistas, doctor, tiene toda la libertad del mundo. Bueno, y aunque sean panistas, priistas, perredistas, petistas, morenistas, si la ensucian, va, la voladora tiene que caerles, porque en este país se ha premiado la impunidad y se ha actuado sin el menor respeto a la sociedad mexicana. No es Corral y no es el caso de derechos humanos allá en Veracruz, es que no se han respetado las leyes. En un estado de chueco, en un estado de indefensión de los mexicanos, pues nos vemos en la necesidad de pedirle a la Fiscalía General de la República que pueda actuar, desde luego. Que Javier Ternurita Corral ahora se acuerda de su compadre Padres, pues sí, nada más que su compadre Padres allá en Sinaloa, pues él sí, en Sonora, perdón, él sí hizo una presa chingonota para su propio beneficio. También secuestró a una trabajadora doméstica. Eso lo documentaron, ¿eh? Tenemos los datos. No nos vengan a jugar el dedo en el hocico, ya lo hicieron tanto tiempo. No somos las pendejas de antes, ahora somos las pendejas de ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué caray! Bueno, pues, está informado. Sí, pues el asunto de Corral va a dar de qué hablar en estos días. Es un tema muy polémico, es un tema caliente, es un tema que revista interés, porque, mire, son los resquicios de un régimen corrupto a placer, de gente que hizo fortunas al amparo del poder político, protegido siempre por estas autoridades corruptas. La Coneja Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no es una buena persona, es un sinvergüenza. Bueno, le detectaron 250 millones de pesos, pero César Duarte Jaques, el de Chihuahua, también se metió mucho, mucho billete mal habido, y se ha dicho poco de él. Aparte, Francisco Elias Beltrán, pues ni más ni menos la Procuraduría General de la República, el hombre cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto, el Jotolón, para decir, ¿a quién le pego, presidente? ¿A quién me chingo? ¿A quién me atoro? Porque así se manejó la justicia, así se manejó. Hoy, Corral pide acción contra Francisco Elias Beltrán. Sí, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también en Veracruz, pide que se haga caso y que se haga justicia en casos de tortura, donde involucran a Winkler Ortiz, el fiscal que dejó de herencia, como si fuera una chingonería, a su amigote, Miguel Ángel Yunel Dináez, lo dejó ahí de fiscal general del Estado, por un periodo más de lo que le tocaba a él como gobernador. Así se manejaban antes. Los mismos gobiernos estatales, entregados como si fueran monarquías. Si los Moreno Valle dicen que están muertos, bueno, pero terminó el viejo y ahí va la vieja. Terminó el ser el esposo y Moreno Valle y ahí va la esposa. En Coahuila terminó Humberto y ahí va Rubén. Uno Humberto Moreira y luego Rubén Moreira. O sea, hermanos, así, ya valiéndoles madre, total cinismo, total desfachatez, pinches fachos mugrosos. ¿Eso es lo que defienden? ¿Eso es lo que salen a defender? Renuncian, renuncien ustedes, ya cállense el hocico. Ya siéntense, señora, maldita sea. Pero bueno, para que esté enterado de cómo se mueve ahorita en estos momentos el asunto, pues está bien que pidan que a la coneja lo encierren, al mismo titular de la Procuraduría de aquel entonces de Peña Nieto. Pero también tienen que fincarle responsabilidades al ex titular o todavía fiscal general del estado de Veracruz, Winkler Ortiz, porque pues también está metido en casos de tortura. Por cierto, son panistas priistas, son los que se andan dando con todo. Se pelearían las comadres, porque ya ve usted, se acuerda el caso Rataya, Ricky Ricky Canaguin, la bodega aquella de, pues nada más compré un territo, no era una pinche bodegota, era una maquiladora. Y luego Rataya les entregó la bodega, y ahí habría terminado todo. Pero luego supimos que la bodega o la maquiladora se la regresaron a Rataya para que se quedara calladito, calladito, calladito. Así las cosas con estos prianistas que ahora chillan por justicia y piden y exigen justicia. Sí, me parece correcto, es así, debe ser este un país de justicia. Afortunadamente, para ustedes también, prianistas, hoy gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, republicano, demócrata y un hombre de palabra. Palabra de honor, honesto. Tienen chance que se haga justicia. Y habría que analizar qué onda con esas casas de gobierno, se gasta mucha lana en mantenerlas en la Ciudad de México, nada más para cuando el señor gobernador quiera ir a darse la vuelta por aquellos lares. Me parece un gasto exagerado, pero bueno, luego les voy a tocar ese tema con más detalle y desde luego con más datos. Amigas, amigos, gracias por seguir esta transmisión. Suscríbase, por favor, a CM Canal 54, denle like y apriete la campanita. Feliz, feliz Día de las Madres a todas las seguidoras madrecitas de este canal. Nos vemos, amigas y amigos.